¿Qué onda? Bienvenido al canal Mastuan y de todo YouTube. Hoy vamos a hablar de los gustos culposos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué son los gustos culposos? Bueno, los gustos culposos son gustos que son culposos. No, ya en serio, los gustos culposos son cosas, ya sea música, comida, películas, series, cualquier cosa, que disfrutas en secreto. O por lo menos, no te enorgullece aceptar que te gustan esas cosas. ¿Qué onda, loco? ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? No, no, nada, loco, solo nada, aquí viendo videos. Esa era la película de Lizzie Maguire, ¿verdad? Sí, loco, era Lizzie Maguire, que cuando era niño era mi gusto culposo, loco. Además anunciaron la siguiente temporada, loco, van a hacer una nueva temporada. Ya con ese ejemplo, creo que ya entienden que es un gusto culposo. Esto de los Guilty Pleasures se da muy comúnmente cuando un nuevo artista pega un hit. Normalmente a mucha gente le gusta y también a mucha gente dice que no le gusta. Pero al final, se terminan haciendo fan del artista. Ese baby de Justin Bieber, quita esa onda. Ese es basura, ese es una niñita. Yo soy un rockero, mentalero. ¿Habes escuchado Rata Blanca? Ese boyfriend de Justin Bieber. Cualquier babosa. Sorry de Justin Bieber, loco. Si tú le notas, say sorry. Loco, Justin Bieber es loco, le es la mole, loco. Buenas canciones. ¿Qué es esa onda de creepy, crush, creepy, crush? Música basura, loco, esa mierda. Está más o menos la letra esa, loco. Dirtans, más se defiende. Ella es calladita. Está buena esta roda, bandón. Otro típico gusto culposo es uno de los canales más exitosos de Latinoamérica. Pero a la vez es uno de los canales más odiados. Estoy hablando de... Badabum. Hola, soy Víctor González de Badabum. Y vengo a tirarte tu canal y a denunciar tu video. Pero, denunciarme el video, pero ni siquiera lo he subido. Apenas lo estoy grabando. Ja, ja. Te crees muy listo, ya tenemos este video. Hola, soy Víctor González de Badabum. Y vengo a tirarte tu canal y a denunciar tu video. Pero, denunciarme el video, pero ni siquiera lo he subido. Apenas lo estoy grabando. Ja, ja. Te crees muy listo, ya tenemos este video. Pero, ¿cómo puede ser eso posible? Por si no lo sabías, somos Badabum. Somos una puta mafia. Bueno, ya decime, ¿qué querés? Solo dinos si vas a hablar bien o mal de Badabum. Porque tenemos muchas cosas que hacer. Tal vez como salpar el Amazonas, somos mejor que la madre cereza de Calcuta. Sí, sí, voy a hablar bien, tranquilo. ¿Esas son unas tetas? Como decía, Badabum es un gusto raro que tienen los jóvenes de ahora. Es como el caso cerrado de los millennials. Mamá, ¿estás viendo caso cerrado? Por si no lo sabías, eso es actuado, es falso. Ay, hijo, ves cazando infieles de Badabum y yo no te digo ni mierda. Déjame ver la bobosada, tranquila. Fue un buen punto, mamá. Me iré a tomar un juguito. Cuando salió la película High School Musical, era el gusto culposo de todos los chavalos. High School Musical, yo no he visto esa película ni la pienso ver. Además, eso es para niñas. Sí, High School Musical, yo no miro eso. No sé quién es, pero no importa. Otro gusto culposo es la música banda. Oh, loco, quité esa música banda, loco. Aquí no estamos en el campo, aquí no estamos en el monte, loco. Quité esa mierda. Está buena esa rola, perrito. Está buena esa canción. Yo estoy despechado. Y bueno, eso ha sido todo el video. Espero que les haya gustado. Y vos, si me estás viendo en YouTube, felicidades. Estás suscrito, estás allí. Ahorita acabaste de comentar y dejaste tu like. Y si me estás viendo en Facebook, loco, anda a nuestro YouTube y suscribite. Estamos como Arce Beat. Dale suscribite y dale a la campanita. Que mires los videos en Facebook también es tuani porque tal vez no gastas los datos. Te sale más económico. Pero ahí cuando robes Wi-Fi o algo así, suscríbite al canal de YouTube, hombre. Y ya saben, síganos en Instagram. Estamos como Gemelo Arce Oficial. Ahí estamos rifando el PlayStation 9. Lo vamos a rifar. Tú te lo puedes llevar. Seguínos en Instagram y si también quieres otra oportunidad para llevarte otro PlayStation 9, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si nos querés apoyar, si nos querés ayudar, si querés que sigamos dándole todas las ganas a estos videos, podés apoyarnos en Patreon con 2 dólares o 5 dólares. Es una ayuda mínima monetariamente, pero para nosotros significa un montón. Nos ayudarías mucho. Aquí les dejo el Patreon, patreon.com.com.com.com.com Les dejo aquí el link también en la descripción. Porque esto es más el de YouTube. Me desmonetican los videos, loco. Una cagada. Así que si no puede ayudar, pues sería Twanny. Así que ya saben, denle like, comenten, suscríbanse y compartan el video en sus redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Daniel, acordate que ahí está. Sí, sí, sí. Cuando vos querés. Cuando vos querés. its naive to what happens? he is y 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